Si solamente con llorar Se remediaran los problemas Sería fácil Si en cada lágrima se fuera La nostalgia y la tristeza Sería fácil Si con dormir cambiara todo en una noche Si al despertar ya no existieran los reproches Sería fácil vivir Sería fácil Si no doliera el desamor Y del amigo la traición Sería fácil Si se pudiera detener el tiempo Y nunca envejecer Sería fácil Pero no es fácil Ya lo ves Somos humanos Sentimos todo Y no podemos evitarlo Hemos nacido por amor Y casi siempre por amor Es que lloramos No es nada fácil Si se tienen sentimientos Porque la vida no es Como un libro de cuentos Y el que no siente su dolor Es solo por un arrastro Porque está muerto Hemos nacido por amor Hemos nacido por amor Hemos nacido por amor Y el que no siente su dolor Y el que no siente su dolor Es solo por un arrastro Porque está muerto